Muy buenas a todos chavales, bienvenidos al episodio número 10 de Game Dev Tycoon Codebusters Seguimos por aquí a tope con la serie, ya sabéis que la tenéis todos los jueves en el canal Sin falta, eh, sin falta ya porque esta serie hay que acabarla Y vamos a ver como acabamos después del buen episodio anterior con el gran éxito que teníamos en PS2 Vamos allá, continuamos, vamos a ver que podemos hacer hoy Ahí tenemos a nuestra gente, acabamos con The Walking Dead, un éxito absoluto Absoluto, y teníamos que investigar para hacer el nuevo motor gráfico que creo que es lo que vamos a tener que hacer en este episodio, eh Vamos a tener que hacer en este episodio el nuevo motor gráfico Vamos a hacernos todos, pero todos los contratos laborales Hemos ganado mucho dinero, eh, hemos ganado mucho dinero Venga, eh, contratos laborales Que empiecen a salir aquí como, vamos, como si no hubieran un mañana Hicimos un juegazo, eh, con The Walking Dead Hicimos un juegazo La distribuidora nos lo pedía Y ahí lo tenemos Venga Y yo creo, vale, eh, vamos a hacer un contrato laboral más Y, eh, vamos a hacer el Vamos a ver, este, que, uy, que mierda de contratos, de verdad Son todos unos truños Y le vamos a dar vacaciones a estos dos Venga, tú de vacaciones Y tú también Venga Venga, los dos de vacaciones Y tú, eh, hay que investigar cosas Pero, uff, eh, verdad Tenemos que... Vale, vamos a empezar con un juego de simulación de coches The Walking Dead ha vendido 4 millones de unidades Y hemos ganado 4 millones en ventas Qué espectáculo Compañeros Vamos allá Volved de vuestras vacaciones Que ya estáis chupando del bote De la empresa La T-64 se retirará del mercado Vamos allá Juego nuevo Eh, perdón Secuela nueva Siempre me pasa lo mismo Joder Vamos allá Eh, del F1 2014 Vamos a hacer el F1 18 Uff, tres años sin sacar F1, eh F1 Perdón F1 18 F1 18 F1 18 Ahí está Carrera Simulación Tenemos El Multi Plataforma Allá vamos Esto nos va a hacer aumentar nuestras ventas de una manera espectacular Y vamos a empezar ya a hacer juegos medios Acabando los juegos pequeños Play System 2 Xbox Y PC Cuidado con esto, eh Cuidado con esto que es muy importante F1 18 F1 18 Y esta vez Normal Así Porque Sí Eso es Claro, el coste es triple del juego O sea, tenemos que hacer El coste muy, muy, muy alto El del juego Vale Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Así Eh, vale Sí Está Está todo bien Yo creo Aunque buena historia En misiones No importa Eh, historia lineal Fuera esto Eh, historia lineal Escena sencilla O lineal No sé No sé Que tiene un F1 de lineal Eh, soy yo Esto está siendo muy lento O muy flojo Venga Ánimo, chavales Despertad Game no Me ha estado trabajando Vale Eh, codebus Está trabajando en un nuevo juego Sí, quiero dar información Expectativa del éxito Eh Eh Se ha precavido Gracias por tu tiempo Sí, no me la voy a jugar Porque ya Ya la hemos cagado A ver A T64 Se ha ido A la verga Esto al tope Esto aquí Y esto Aquí Eso es ¿Qué haces tomando café? Mientras trabajas Es que Es que No entiendo No entiendo Eh, vale ¿Qué? Soy el consejero Del director financiero Womoba O Limites En Nigeria Lo escribo porque Conozco su reputación Y fiabilidad Nuestro director financiero Va a utilizar Invertir 2,5 millones En Ah En Coed Coedbusters Ok Coedb Ah, Coedbusters Esto tiene pinta de timo Venga Hasta luego Crack Fiera Mastodonte Los nigerianos timadores Iros a cagar un poco Vale Feria de juegos Vamos allá A ver si el F1-18 Tiene ahí Popularidad Eh, 200.000 personas Bueno No estamos aún Entre 100 millones Caminadas Pero bueno Lo estaremos pronto Lo estaremos pronto Que nadie lo dice Vale A ver La cosa no está yendo mal Eso Es de decir Es de decir Que la cosa no está yendo mal Eh Me voy a dedicar yo De Esto No, no, no Vale, sí Así Así Y diseño de mundo Profundidad en la historia Para que la creemos Y mundo abierto Para que la creemos Eh Ganas de invertir A lo tonto Lo sabía Lo sabía Parece que varias empresas Han sido víctimas De unos estafadores Estafadores nigerianos Retrasados Venga, cracks Me vais a trolear A mí Genios Cracks Mastodontes Fieras Eh Tenemos un desarrollo Bastante pobre De decirlo Un desarrollo Bastante pobre Esto tiene que mejorar Bastante De forma notable Eh Moyos Sí La Nintendo DS Vale, vale La Nintendo DS Ahí está Táctil Pim pam Vale Esto tiene que ser Nuestro éxito Vamos a publicar Bastantes juegos En Nintendo DS Ya os lo digo Y Sony La PS PPS La PSP Allá va Va a competir Contra Nintendo Ahí está El mundo táctil Sale a la luz Venga, venga Venga, ya está Ya parece que no queréis más Y hoy se lanza la Nintendo Vamos allá Nuevo récord de diseño No entes, no lo guía Vale Sube nivel en sonido Sonido envolvente Vale Tu reporte Justo Jeje Soy un crack F1 2018 Vamos a ver Por favor, por favor Por favor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué flojo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, no, no No, no Qué truño Qué truño Madre Me llega a dar un suspenso Y me da un ictus En la cabeza Bueno, bueno Qué delastre Madre mía Penoso A ver Las ventas están bien Pero Penoso Penoso Me atrevería a decir Un poco penoso Penoso Guardar en la nube Tú, investigame Tenemos que investigar Esto Estas dos cosas Necesitamos 160 puntos de investigación Así que vamos a empezar A hacer juegos aquí A A Cascoborro Vale Eso es lo que hemos investigado No tenemos tampoco mucho Que investigar Eh, ir haciendo contratos laborales Mientras este tío Se sigue rascando la cabeza Porque es flipante La rascadura de cabeza Que le entra Míralo Y que sigue rascándose la cabeza ¡Aaah! Me pone nervioso eso, eh Me pone muy nervioso Venga, otro Limpiar la base de datos De... De... No Testea Testea ese juego Venga Testeo, pim, pam, pum, pim, pum Venga Testeado Venga Eh, creamos nuevos juegos Esta vez nuevo, eh Bueno, no Perdón, secuelas Vamos a secuelas De algún juego que haya Haya tenido bastante éxito Y que... Nos haya proporcionado Bastantes ingresos Nintend Pets Jordan's Party Edition Oh, yes Compañero, me gusta esto Juego pequeño para los jóvenes Escogemos plataforma Efectivamente Querido Mike Querido Mike Nintendo DS Y para la Gamelink también ¿Y para qué más? ¿Podemos sacarla? Casual menos, menos Uy, uy, uy No, no, no Así Así, así, así Se va a llamar Just Dance Eh ¿Qué pongo? Juden 18 No, 19 19 Juden 19 Perfecto Bogenjang en V3 Me parece bien Con unos 2 de V3 bien ricos Ahí está Eh, vale Motor, jugabilidad Yo creo que sí está bien Creo yo Vale, historia y misiones Que no es muy importante Así Venga Uy, qué lentos Ay, 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 ay Bueno Mal, eh, mal Mal Bastante mal Bastante mal, eh Buf No me está pareciendo bueno, eh No me está pareciendo bueno Eh, mundo abierto No, hay que diseñar mundo Así F1-18 Ha vendido 2 millones No está mal Es que se han espabilado en el último momento Macho Es que lo dejan todo para el final Parecemos los estudiantes con los exámenes De verdad Todo para el final Ladrínca se va a retirar Me da igual Porque no hemos hecho Ni Caso a esa consola Bueno, mientras me siguen sacando puntos Yo estoy contento Las cosas como son Venga Una más Por nada Récord en diseño Vamos allá ¿Quién ha subido el nivel? Ah, los gráficos 12 Vamos a ver Reporte Oh Siempre lo pillo, eh Lo pillo justo Vamos allá Yo estoy en 19 Vamos a ver Si tiene éxito Un 8 Bien Un 6 Un 8, vale Y un 7 Está buenísimo Bueno Ay, ay No estoy conforme tampoco Eh, vale Bueno, bueno, bueno Eh, ventas bastante importantes Muy bien Sí, sí Me ha gustado Muy buenas críticas Sí, sí Podemos estar contentos, eh Podemos estar contentos por el juego que Que hemos hecho Eh, tenemos más de 100.000 fans Con una base de aficionados tan grande Debería poder autopublicar Juegos de tamaño mediano Eso es lo que nos acaban De aconsejar Vamos a investigar Efectivamente tenemos para investigar justo Sonido envolvente O gráficos 3DV3 Eh, pepe Estaría por investigar los 3DV3 Pero es que es tan importante como el sonido Yo creo que en este juego se da más importancia el sonido ¿Cómo? Ah ¿Y cuánto vale eso? Espérate, espérate Porque son muy graciosos Me pone Me investiga esto Verá Verá, verá, verá Esperá, verá Venga, cómeme un huevo Es que, tío, de verdad Madre mía Hombre, esto Yo creo que los puntos de investigación Lo que hacen Esos puntos de investigación Precisamente Lo que hacen va a ser Eh, ponernos ¿Cómo decirlo? Eh, abaratarnos costes En un futuro Yo creo que nos puede venir bien Vamos a hacer un juego con distribuidor Ubersoft 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 Que grande Eh, vamos a ver Pago anticipado Constitución mínima un 6 Displatinum Cualquier tema Cualquier género Para A ver, esto es para PC Vale Cualquier tema Acción Historia alternativa Simulación Cualquier tema Acción Vale, este me gusta Para PC Vamos a hacerlo Cualquier tema Acción Vale, si tiene que ser acción Pues obviamente va a ser de 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 Ninjas Sí Lego Ninjago No sé por qué se me ha venido esto a la cabeza Lego Ninjago Pues ya está Hecho Es que me parece tan lamentable Me parece tan lamentable Vamos allá Con unos Eh Dos de V3 Vale Motor importante Esto menos importante Y esto menos Yo aquí Tú aquí No, perdón Tú aquí Y él aquí Vale Acabo de cagarla brutalmente Porque no he puesto una cosa Mierda Se me ha olvidado Ojo Lego Ninjago Vamos a ver La expectación Qué lamentable Vamos allá 227.000 personas No está mal Y eso que se me ha olvidado poner una cosa Y no me está saliendo mal Yo Aquí Tú Aquí Y tú Aquí Perfecto Jordan tenía fallo Vaya Tendremos que sacar un parche No te preocupes Vale Esto aquí Esto aquí Y eso ahí Eh El diseño del mundo es que parece que no sea muy importante Lego Ninjago Prefiero esto Y esto No Esto Eh Uy Qué susto Joder Quería que la había cagado Madre Justo Justo Todo que bien Hoy fue lanzada la APPS La PSP Vaya Toda la vida Pues ganemos unos cuantos juegos portátil Joder Portátil Portables Innovación tecnológica Muy 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 alta Muy alta Vale GameLin ya no está soportada Ay no nos ha dado tiempo a hacer El parche de mierda esa Joder Récord en diseño Tendremos bien el récord Tendremos bien el que tuvimos entonces No me acuerdo Hostia Economía virtual Qué 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 Tú Reporte Madre mía Lo he vuelto a pillar Venga No me lo creo Como mínimo un 6 Un 6 Bien Necesitamos otro 6 Otro 6 Un 7 Un 7 Un 6 Un 7 Un 7 Un 7 Un 6 Un 5 No 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 Penalización No 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 Ah Vale nos pedían un 5 Entonces Bueno 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 Se me ha ido la cabeza Perdón 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 Se me ha ido Se me ha ido Bueno un millón casi de ventas Si si efectivamente un millón de ventas Ni tan mal Tú a ver Qué 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 me dices del reporte Vale me dices que tenemos que hacer nuevos juegos porque si no nos vamos a morir A ver Vamos a ver tema 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 Un tema nuevo así Novedoso No Tema Novedoso no Vamos a hacer secuelas Las secuelas siempre van muy bien Live Combat Nos salió bastante bien Live Combat Podemos hacer un buen 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 juego Año 19 Fallon 3 Vamos a hacerlo en Fallon 3 Vamos a hacerlo en Fallon 4 Fallon 4 Fallon 45 no 4 Juego medio Pos apocalíptico de aventura De aventura y acción Perdón Play System PC Y Xbox Elegir motor Book Engine V3 Un coste de desarrollo bastante 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 Alto Vamos allá Bien por lo menos no sois ratillas y antes de empezar el desarrollo me dais puntitos Eso si me gusta Vale Historia de misiones Importante Voy a Importante Moto Importante Todo importante Me lo están poniendo complicado Muy complicado desarrollar un juego medio con tal Con tales características Y sin tener pistas Porque no tenemos pistas en ninguna No está saliendo bien No está saliendo bien Madre mía que pena Ha dado eso Ay Esto aquí Y tú Prefiero desarrollar yo esa parte Muy pocos puntos Me está preocupando esto Y me está preocupando mucho Christopher ¿Está de puerto? Claro que sí Ser precavido Gracias por su tiempo Ser precavido porque no va a ser bujo Los ninjagos ya no están en el mercado Dos millones Ellos están empezando a espabelar ¿Sabes? Como que están dormidos y van despertando ¿Sabes? Flipante Eh Mundo abierto Ciclo de día y noche Joder Es que es muy complicado esto Eh Aventuración Es que ¿Qué hacemos en aventuración? Un buen gráfico Mal sonido Diseño de mundo El mundo tiene que ser bueno Madre mía ¿Qué jugarreta nos están haciendo aquí? Vamos a hacerlo así Es muy mal juego Muy mal juego Vamos a tener 60 puntos Y mucho Va a ser el mayor desastre de la compañía Este paso Como no se pongan las pilas Bueno mira Se están poniendo a última hora Pero muchos errores que solucionáis Muchos puntos hay que dar El mercado hay que Venga Que se ha vuelto a normalizar Que sí Venga va 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 Venga venga Vamos que quería acabar el episodio Haciendo el nuevo motor gráfico Hombre Pero es que no tenemos puntos de investigación Para hacerlo Ya está Pues ahí se ha quedado el juego medio Récord en diseño Pero muy 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 mal en tecnología Lanzamos Eh Video de movimiento completo Tengo que hacer un nuevo motor ya Primera crítica Vamos a ver Rápidas Críticas rápidas Porque van a ser malas Un 6 Un 7 Un 6 Y un 5 Ay 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 Venga Críticas moderadas Moderadas No vamos a ir a la feria de videojuegos Porque estamos haciendo un Un desastre de año Y vamos a investigar Nuevo tema No perdón Perdón Lo que nos faltaba ¿Dónde está? Eh Los gráficos 3DV3 Los podíamos investigar Joder me está dando mucha rabia Eh Multiplataforma optimizada Es que tenemos muchas cosas que ver Muchas Eh Yo creo que vamos a investigar Los 3DV3 Y vamos a hacerle Sí Vamos a hacer esto 3DV3 Y en cuanto termine Hacemos el Ojo Que segundo mes De ventas Cuidado Cuidado eh El rango 79 Eso no sé que es Vale 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 Creo que se refiere al top 100 de los juegos O sea que salen de los meses Y en plan Los que más se venden Puede ser El rango en plan Este es el más vendido de este mes Por esto Por lo otro Tuve vacaciones Y tuve vacaciones Y tu con 11 puntos de investigación Me vas a investigar un nuevo tema Que va a ser Historia alternativa Mientras los otros vienen Que están ahí en sus vacaciones Vamos a hacer el nuevo motor gráfico Chavales Con 4 millones Que ya hemos Ya tenemos un buen Colchón de dinero Nos podemos permitir Historia alternativa Bueno pues venga Ya estamos todos Creamos el Bug Engine Número 4 Bug Engine V.4 Versión 4 De este juego O sea De este juego De este motor gráfico 3D V3 Y 2D V4 Vale Todo aquí Esto y esto Y en vez de guardar partidas Vamos a poner Guardar en la nube Con diálogo Diálogo mejorado Y banda sonora Y envolvente Y quitamos el estéreo Perfecto Sí, sí Buen motor gráfico Con muchas mejoras Además Vamos allá 300-400 puntos Y vamos a acabar aquí El episodio de hoy 25 minutos Más o menos Creo que estamos Que hemos estado De episodio Vale Fallon ya no está en el mercado 3,8 en venta Ha sido al final Bastante buen juego Pero estamos con el motor gráfico Muy importante Vamos allá Mucho esfuerzo Mucho esfuerzo En hacer el motor Trabajando duro Vamos allá Ahí está Se acabó Motor de 500k Invierte más de 500k En un nuevo motor Ese es el logro Que hemos conseguido Bug and Giant Ya está Completado Pues aquí vamos a acabar El episodio de hoy Compañeros Episodio número 10 Completado Así que nada Lo de siempre Darle like Suscribiros si os ha gustado Y ya sabéis Que esta serie La tenéis todos los jueves En el canal Así que nada Me despido por aquí Y nos vemos En el episodio número 11 El jueves que viene Adiós